¡Gracias por ver! ¡Quieres que salen! ¡Vamos! ¡A ver, vamos a practicar! ¡Vamos a la historia de quienes tienen, como usted sabe! ¡Y te dejamos! ¡Vamos a la cruz de sangre! ¡Vamos a la cruz de sangre! ¡Vamos a la cruz de sangre, compadre! ¡Vamos a la cruz de sangre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la cruz de sangre! 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 ¡Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!